Comenzamos Routier, programa 101, el test del nuevo Fiesta One, en su versión Max. Hace poco presentamos sobre finales de 2010 el nuevo Fiesta, New Fiesta Kinetic Design. Lo cierto es que para conformar el inicio de gama o para presentar una gama que corresponda a un abanico de precios mucho más amplio, Ford continúa vendiendo el Fiesta de generación anterior, que con un sutil restyling, sobre todo que alcanza al sector frontal del vehículo, y con la nueva denominación de One, tanto en el 4 como 5 puertas, se ofrece como entrada de gama en la familia Fiesta. Hoy vamos a probar en Routier el Ford Fiesta Max en su versión Edge Plus. El Edge, es claro, no se distingue entre sus competidores. Es un vehículo que ya tiene unos cuantos años en el mercado local, pero ofrece una digna batalla, sobre todo en lo que hace la relación precio-producto. Y conserva algunos atributos que lo posicionan como un segmento B de corte familiar. En Argentina este segmento B, de los bicuerpos desarrollados hacia tricuerpos, modelos que apenas superan los 4 metros de longitud, tiene realmente la góndola rebosante de productos y para todos los gustos, precios y características. Es de aclarar que la gran mayoría son productos de origen Mercosur, con lo cual lo ponen en una escala de precios realmente muy competitiva. Las dotaciones de confort son parejas y los precios muy ajustados. Es claro que el público al que se dirige este Fiesta Max One es totalmente distinto al new Fiesta Kinetic Design. Pero es claro también que la representación de ventas se inclina por una polarización que tiende más a ir hacia estos vehículos de perfil low cost. La marca del óvalo hace lo suyo y no pasa desapercibido. El último restyling modificó sobre todo la trompa de un auto nacido bajo los lineamientos anteriores del New Edge, el anterior patrón estético que tuvo Ford, y que adoptó algunos pequeños trucos del Kinetic Design. Lógicamente el resultado puede agradar a unos u otros no. Nosotros preferimos la versión anterior del Fiesta que se nos antoja, era un poquito más lógica. En el interior también vamos a encontrar que la reformulación es importante y se ve favorecido por un nuevo diseño respecto a la primera presentación del Fiesta. Los materiales son un poquito más cuidados, lo cual era un punto que había sido bastante criticado por la prensa. Y el aspecto que trae este modelo, que ya data del 2002, hace que gane, que se revitalice y pueda mantenerse en una oferta con un poco más de ritmo. El formato de este Fiesta Max One es claramente el de un tres volúmenes, es decir, un volumen para el motor muy claramente identificado, otro para el habitáculo y un tercero para el baúl. Respecto del de cuatro puertas, se distingue por presentar una capacidad de baúl mucho más lógica para lo que es una exigencia familiar. Resigna algunos centímetros en la postura de los pasajeros traseros, pero los privilegia con 305 litros de capacidad y la posibilidad de rebatir los asientos traseros 40 o 60%. En viajes largos, por lo tanto, sin discusiones por el tema de las valijas. Antes de dar arranque y puestos en posición los espejos interiores y exteriores y el volante que regula en altura, encontramos que le caen bien los nuevos materiales y algunos toques que tuvo el nuevo diseño de este Fiesta. La postura de manejo, si somos muy altos, vamos a tener que resignar comodidad y casi gran parte del espacio para que puedan disponer los pasajeros traseros. En conductores de talla de hasta 1,70m, 1,75m, es muy lógico y permite tener una postura lógica. Las butacas no son muy generosas, pero en este segmento tampoco vamos a encontrarla en los competidores directos. Tanto la regulación en altura como la sujeción lateral del cojín son puntos a mejorar. En el sector posterior serán dos los pasajeros que podrán viajar cómodamente y un tercero, si es que le pone un poco de onda. Conductor y acompañante deberán colaborar, no corriendo demasiado las butacas hacia la máxima extensión, hacia la máxima corredera longitudinal de las mismas, porque queda un espacio muy acotado para las piernas. Bajamos el pulgar por la ausencia de un tercer apoyacabeza, su correspondiente cinturón inercial y los ganchos ISOFIX para sujetar sillitas de los más pequeños. A nivel de confort podemos decir que está representado por un reproductor de MP3 y Bluetooth, no dispone de puerto USB, y cuatro levantavidros con OneTouch para el conductor. Los levantavidros encontramos que están puestos en una posición totalmente cómoda y práctica sobre la izquierda y en el mandato natural de la mano que queda libre en ese sentido del conductor. Cuenta además con apertura a distancia, cierre automático de puertas, pack eléctrico y llantas de aleación. Ítem habituales en este segmento entre los más equipados. En síntesis, como diría un conocido periodista de la televisión, vamos a encontrar que la relación precio-producto en lo que hace específicamente al confort es lógica. Puede competir realmente con los oferentes que tiene el segmento y, entre los detalles a extrañar, si nos ponemos muy quisquillosos podría ser un climatizador. Un poquito más racionales, pedimos el comando de audio desde el volante. Cerramos este bloque dando cuenta del equipamiento de seguridad que cuenta con doble airbag, ABS y luces de profundidad delantera. Todos elementos que se han naturalizado en los topes de líneas de este segmento. Tanto las luces antiniebla trasera y testigos de cinturón abrollados también deberían estar presentes, pero por esta vez vamos a dejarlos pasar. Cierre de bloque y a continuación, después de la pausa, vamos a encontrar los niveles de performance y rendimiento de este Fiesta Max One. En el tablero sobresalen las formas circulares y una nueva gráfica. Sin lugar a dudas, se siente la ausencia de una computadora a bordo. Pero, sin pretender tampoco compensar este faltante, destacamos la óptima visibilidad que se obtiene durante la noche y el agregado de controles de temperatura y cantidad de combustible más visibles. La cantidad de portaobjetos y gavetas hacen posible una proligidad a bordo casi absoluta, digna de histéricos. Son muchas y variadas y están bien localizadas. El segmento que disputa esta Fiesta se debate en potencias que van desde los 90 hasta los 110 caballos, que es lo que marca la media. Precisamente, el producto del óvalo marca el inicio de un rango con el conocido motor ROCAM, de 4 cilindros y 8 válvulas, comandado por un solo árbol de levos, que precisamente entrega 98 caballos a 5.250 RPM. Estamos en un vehículo que, por ahí, es un poquito lento en aceleración, 12,4 segundos para llegar a los 100 km por hora, que alcanza una máxima casi sorprendente de 190 km por hora. Esto puestos en un circuito y, atento a decir, no es un vehículo pensado para ir a esas velocidades. El tanque permite cargar 45 litros de nafta super y en ciudad no se muestra como el más económico que digamos. Tampoco es el peor de su clase, pero pide más de 10 litros para completar los 100 km de marcha. En autopista, a velocidades legales se vuelve absolutamente más racional y permite posicionarse por debajo de los 8,5 litros para el centenar de kilómetros. La transmisión es manual de 5 velocidades y acompaña en sus desarrollos las respectivas curvas de torque y potencia, ideal para que las marchas se sucedan sin sobresaltos. La tracción es delantera. Los trenes de rodaje se amparan en conjuntos independientes y son confiables para mantener en el auto de manera precisa y sin vicios raros. El Fiesta es un vehículo que responde en ese aspecto bien. La dirección está atenta en ciudad, responde rápidamente, de manera rápida y eficaz. El inconveniente se manifiesta por ahí en autopista cuando la sensibilidad se hace notar en demasía. Lógicamente en este segmento de vehículos donde la distancia entre ejes son más estrechas, los pisos desparejos les juegan en contra y producen comportamientos un poco más nerviosos. Pero nada que no pueda sobrellevarse con sentido común. En rutas con mucho tránsito apela a buenas cifras de recuperación, lo que agiliza los orpasos. Y no siempre se tiene que echar mano de un cambio inferior. De 80 a 120 kilómetros por hora, en cuarta velocidad imprime solo 10 segundos y medio. En tanto, en similares exigencias, en quinta velocidad va a necesitar 16,8 segundos. Desde General Pacheco, la marca de Loba le ofrece una gama que cubre varios frentes. Los rivales que tiene el Fiesta Max One son muchos y corresponden en su mayoría a las marcas generalistas con productos que provienen del Mercosur. Estamos hablando de tres volúmenes mecánicas nafteras en su versión estope. La garantía no escandaliza a nadie. Un año sin límite de kilómetros no lo pone a tono de muchos de sus rivales directos. La gama en Argentina para este Max va a encontrar tres variantes. El Max Energy a 57.700 pesos. El Max Ambiente a 62.500 pesos. Y el Max Ambiente Plus a 67.359 pesos. Como dijimos en el inicio del test, esta versión del Fiesta, con sus años encima, tiene la misión de abrir el juego, de abrir la gama de lo que es el Fiesta y posicionarse como entrada en la gama para, superado los 80.000 pesos, el público local puede acceder a la última variante, la última generación del Fiesta. Para aquellos que tienen un presupuesto menor y sin embargo buscan un auto que sea confiable, que tenga un buen maúl y una mecánica reconocida, este Fiesta, aún con sus años encima y con un restyling que lo posiciona como un producto un poco más actual, siga apostando por mantener su vigencia. El público tiene la palabra.